Noticias 210 millones 780 mil dólares, ese es el presupuesto que el Consejo Cantonal de Cuenca aprobó para el próximo año, sin embargo en esta proyección no se contemplan 51 millones de dólares que se necesitan para concluir con las obras de construcción del tranvía, lo que deberán financiarse con gestión propia. El presupuesto del municipio alcanza los 210 millones de dólares, está aprobado en primer debate, de este valor está el rubro de 51 millones de dólares para el tranvía que serán recuperados mediante gestión, 21 millones por la venta de las acciones que el municipio tiene en la Centro Sur y el Ecaustro, 20 millones por la venta de los terrenos del ex cuartel Cayambe y 10 millones del Ministerio de Electricidad. Que es un valor que está pendiente de financiamiento, para lo cual estamos dando los pasos correspondientes y trabajando intensamente, hablamos de un presupuesto consolidado de 263 millones de dólares. Además está dentro del presupuesto recursos para los dos primeros megaparques, desarrollo social, intervención en vías y adecuación de barrios. El programa El Barrio para Mejor Vivir seguirá incursionando especialmente en los barrios más necesitados de Cuenca. En el año 2016 el nivel de ejecución es del 60% y es allí donde los concejales esperan mejore la inversión en proyectos de beneficio general. Las recomendaciones de las señoras y señores concejales estuvo enfocada a generar un sistema que permita medir los índices de gestión de la actual administración. Existen algunos POAS que no están ejecutados en el porcentaje que se requiere. No es posible que se presupuesten recursos y al final del año tengan una ejecución en algunos casos del 30, del 40, del 50%. Es así que está financiado el nuevo presupuesto del año 2017. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.